Buenos días, comienza el día. Yo ahora estoy un poco maquillada, pero lo mismo. Aquí tenemos maquillaje y peluquería. En la serie de allá abajo es pelucas, complementos, maquillajes, colores. Los actores llegan a primera hora de la mañana, tempranisísimo. Empezamos cada uno, nos distribuimos el trabajo de forma de que en poco tiempo, contamos con muy poco tiempo, tenemos que tener a los actores ya preparados. Y luego les vamos retocando, manteniendo el maquillaje, si hay que hacer algún cambio, si entra algún actor para otra secuencia, y ese es nuestro día a día. Trabajamos mucho, madrugamos mucho, pero lo pasamos muy bien. Todo el mundo trae una historia nueva cada día y es muy fácil estar aquí. Como nueva. Aquí tenemos al fondo un vestuario. En el vestuario hace maravilla, igual que en maquillaje y peluquería. No puedo dejar pasar porque es muy cuidado. Ahora bien. Bueno, creo que es una de las partes más divertidas, ¿no? El vestir a la gente, el crear nuevos personajes, darle una identidad a cada uno de ellos. Ahora es un poco caos, ¿no? Al ser más coral la serie, estamos teniendo volúmenes de ropa y de joyerías y de calzados toneladas que no se entran a diario. Al principio cuando llegamos, llega todo, está todo ordenadito. Cada personaje tiene su caja con sus joyas. Después queda un vacío absoluto y queda como desolado hasta un volver a empezar todos los días. La sala de enfermeras, señores. Esto es nuestro espacio, nuestro sitio para tomar cafelitos, para las magdalenas. La sala de enfermeras, señores. Y aquí está mi serie. Yo me siento aquí y comienza la jornada. Un día sonoro dentro de la serie allá abajo es, pues, entre risas, planificaciones y demás. Y sabiendo que estamos en un palacio, que no estamos en ningún plató, es duro. Duro, pero bonito. Lo primero que hacemos es planificamos, vemos con lo que vamos a rodar, dónde vamos a rodar. Y según posiciones de cámara, actores, diálogos, pues, vemos entre los dos compañeros que tengo, microfonistas, cómo solventar cada tipo de secuencia. La secuencia se hace con dos prácticas por rapidez y por mejor sonido, sobre todo. Somos un equipo que en vez de equipo técnico somos familia. Se solventa todo de la mejor manera posible. Tenemos la complicación de que, aunque estamos trabajando en un espacio natural y reconvertido en un fiatón, venimos también sometidos a las entradas de sol, de luz, de nubes, de cómo viene enseguida. Yo como estoy casado con Sevillanas, yo conocía muy bien Sevilla. Y le dije al directo, fuimos a Cádiz y como el mar no era parte importante, le dije que entre Cádiz y Sevilla, que aquí va a ser mucho mejor Sevilla. No porque Cádiz no sea bonito, Cádiz es tan bonito como Sevilla, pero Sevilla 10 veces más grande que Cádiz. Entonces aquí hay más técnicos de cine y empezamos a buscar, para hacer una clínica. Me he dicho que un mes de agosto aquí terrible, pero lo encontré, encontré este sitio que fue amor a primera vista. Lo empezamos a ver, la cadena vino a verlo, pero aunque no se lo acababa de creer, esto de hacer una serie que estaba chupada en la Madrid, complicarnos y venir a Sevilla, era un riesgo. Y vinieron a verlo y se quedaron cuando vieran en el sitio este, se quedaron. Y lo cierto es que los productores lo vieron igual de claro, vamos a hacerla distinta, vamos a sacar calle, vamos a quitar platón. Y fue el reto, por eso tiene ese toque distinto. Lo más bonito, no es que lo recuerdes, que pasa que todos los días, todos los días al acabar nos reunimos todo el equipo, como 20 o 30, a tomar un botellín. Más bonito que eso no lo hay.